bienvenido al capítulo 3 de kick versus base vamos ya a concluir a finiquitar todo esto con otro truco que es el ducking que yo normalmente lo suelo combinar también con el sidechain y me da un resultado bastante bueno así no abuso ni sobre proceso con compresión ni sobre proceso tampoco con ducking con muchas variaciones de volumen el ducking no es más que disminuir la ganancia de una señal cuando está golpeando otra nosotros vamos a hacerle ducking al bass para que cuando el kick suene el bass reduzca su nivel así de sencillo decirte también que yo realmente la cadena que uso para esto no es la de los plugins nativos pero lo estamos haciendo con los plugins nativos para que veas que se puede hacer por lo tanto voy a borrar aquí que tenía de prueba el proc C lo estoy haciendo con plugins nativos de FL aunque bueno yo utilizo otra si la quieres saber la voy a dejar también por la armada si no sabes lo que es la armada te animo a que vayas al link de la vídeo si está en instagram o que le des a la descripción de este vídeo si está en youtube y dicho esto vamos a proceder a hacerle ducking al bass para que veas la diferencia que tiene vamos a desactivar la compresión sidechain para que sea más notable te den más cuenta cómo se puede hacer este ducking pues se puede hacer de muchas maneras se puede hacer con un plugin directamente como podría ser el grossbit que aquí está simplemente tenemos que hacer lo siguiente cargarlo en el bass como han visto reproducimos y aquí en el grossbit tenemos que darle a sidechain sidechain que tiene que estar por aquí por aquí por aquí por aquí como veis ha cambiado bastante ahora simplemente tendríamos que regular aquí cuando queremos que esté la entrada y la subida de volumen del bass hasta tener algo agradable y algo coherente pero he de decirte que esta no es mi manera preferida porque realmente no estás controlando cuando golpea la onda y cuando no simplemente un poco ciegas sólo guiándote por la escucha y te puede causar de vez en cuando bombeos también por estas caídas tan drásticas vale pero ahí está la opción yo ahora te voy a enseñar otra opción que es la opción de cargar otro plugin que es el de kickstar de nicky romero como verá ahora no es mi opción preferida tampoco pero es bastante efectiva también simplemente tendríamos que reproducir y ver dónde está el golpe del bass vemos que está en esta zona pues tendríamos que mover para cortar ese golpe como vemos así está súper exagerado tenemos que mezclar aquí un poco paralelamente para dejarlo pasar un poquito como ves también hay diferencia ya este me gusta más que el gross beat y está la diferencia bien pero la manera que más me gusta tampoco a ésta aunque estas son las más rápidas son las más cómodas pero no se llega a controlar bien todo esto la que la manera que me gusta es la manera manual que va a ver cómo se hace ahora mismo y consiste en crearle una automatización al bajo de la siguiente manera haciendo doble clic aquí aquí botón derecho y create automation clip bien ahora la tenemos aquí se nos ha creado aquí y lo que vamos a hacer es simplemente una automatización de volumen primero vamos a copiar el valor por defecto que tenga este volumen y lo que vamos a hacer precisamente va a ser disminuirlo nosotros manualmente ese volumen aquí golpea el kick pues aquí no queremos volumen nada del bajo vemos que aquí está la mayoría de la energía pues esto es lo que realmente le vamos a quitar porque aquí ya disminuye y que aquí ya vuelva a la normalidad escuchamos a ver cuál es el resultado con y sin como ves se nota bastante sin con vamos a hacerle un pelín más exagerado también vamos a traerlo hasta aquí ya va jugando tú también con tu oído siempre yo quiero que tenga un poco de componente armónica se veáis por eso voy a darle aquí un poco más de curva pero como vemos en el golpe ya no molesta en el transitorio del kick ya no molesta y ahora simplemente lo que habría que hacer sería cortar aquí cortar aquí borrar todo esto y duplicar ahora copia los dos duplicas copian los cuatro duplicas y en un momento lo tienes hecho y recuerda darlo sólo cuando coincida en este no coincide pues vamos a dejarlo así para que ricamente su sonoridad sea perfecta vale ya duplicamos en todo y ya lo tendríamos luego cuando ya lo tengamos y no nos moleste pues lo podemos subir directamente aquí vale y ya te digo lo pues lo puedes ir regulando tanto en tiempo para la derecha como en nivel aquí haciendo la curva más alta o más baja vemos que hay también bastante diferencia y ya para finalizar yo como te he dicho al principio me gusta combinar estos dos el ducking y el sidechain activaríamos en la ecualización que ya está el sidechain y el ducking y ese sería el resultado ya podríamos ir aquí mezclando también un poquito más de bass y que no se te olvide que no se te olvide poner los dos a mono también vale vale pues así tendríamos mezclado el que y el bajo perfectamente espero que te haya gustado con esto terminamos esta serie mini serie de kick vs bass y nada nos vemos en la próxima serie en el próximo vídeo si te ha gustado darle apoyo si tienes dudas comenta y la resolveremos lo antes posible muchísimas gracias y hasta pronto chau